¿Cuántas veces se cepilla los dientes a diario? ¿Cuánto tiempo dedica a hacerlo? Si piensa detenidamente la respuesta, probablemente se dé cuenta de que su higiene dental no es la correcta. Varias son las consecuencias que pueden traer consigo una mala higiene oral, dentro de las cuales las patologías más importantes van a ser la caries dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal. Una persona adulta tiene en promedio 32 piezas dentales, 16 arriba y 16 abajo. Una higiene adecuada es la clave para mantener dientes blancos, limpios pero sobre todo sanos. ¿Pero cuántas veces debemos cepillarlos y cómo debemos hacerlo? A mí me suele dar buenos resultados indicar al paciente que hagamos por zonas, zona izquierda, zona anterior y zona derecha. Bienvenidos y bienvenidos al mediodía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de la familia de Ecuador TV. Hoy estoy de amarillo porque estoy feliz con la victoria de Ecuador. Ah, yo creí que iba a decir por Barcelona. Usted no es hinche de Barcelona, juega hoy día. No, es de la selección, hinche de la selección. Ah, muy bien, como debe ser, por supuesto. Ayer le fue bien a la tri. Muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por sintonizarnos. Como siempre decimos también este programa es de hecho para y por ustedes. ¿Por qué por ustedes? Porque dentro de poco se abrirán las líneas telefónicas y podremos despejar cualquier duda. 3970-822 o 3970-813. Anoten los números para que luego nos pueda llamar y aquí expertos podrán responder sus preguntas. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante, la salud bucal, la salud en los dientes. Porque por ahí decía uno de los expertos, todo lo que ingerimos tiene que ver también con el resto del cuerpo. Por ahí empieza la salud. Hay reportajes espectaculares que nos van a decir además de algunas cosas que seguro no sabíamos. Por ejemplo, el tema de que hasta si es que la higiene bucal llega a ser muy, muy mal, llevas a tenerla muy, muy mal, podría afectar en general en tu cuerpo, es decir, en tu salud corporal. Las caries, el problema de estos pichitos que están en nuestros dientes, estos gérmenes pueden esparcirse por todo el cuerpo vía sanguínea y darnos otro tipo de complicaciones. Así que le invitamos a formar parte de esta hora de programa en la que hablaremos cosas muy interesantes. Claro que sí, pero antes de empezar formalmente con el programa, queremos hablar, cómo no, del expresidente Sixto Durán Ballén, quien falleció desafortunadamente, bueno, ya a una avanzada edad y que deja mucho, yo creo, a la sociedad ecuatoriana. No es momento de hablar de las cosas malas. Para eso él estuvo en vida y pudo defenderse. Ahora que ha fallecido, le deseamos paz en su tumba, por supuesto, y además pensamos mucho en sus familias. 95 años de edad, además de expresidente de la República, se desempeñó como alcalde de Quito, también arquitecto de profesión, así que desde todos quienes hacemos Ecuador TV, nuestro respeto para su figura, para su legado y también nuestra consideración a la familia que debe estar pasando un momento bastante doloroso. Por supuesto que sí, cómo no, no podíamos dejar de mencionarlo. Con eso, arrancamos ahora sí el programa de Al Mediodía. La higiene bucal, como decíamos hace un momento, es fundamental en la higiene del ser humano. ¿Qué puede pasar si no hacemos bien nuestros dientes? Veámoslo en esta primera nota. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes a diario? ¿Cuánto tiempo dedica a hacerlo? Si piensa detenidamente en la respuesta, probablemente se dé cuenta de que su higiene dental no es la correcta. La mayoría de nosotros, ya sea por el ritmo de vida acelerado o por las comidas fuera de casa, relegamos el cepillado a un segundo plano, sin ser conscientes de que a la larga puede tener consecuencias graves. Es recomendable, nosotros como profesionales de la salud, indicar a los pacientes que deben acudir a su odontólogo de confianza una vez cada seis meses. ¿Para qué? Para poder realizar un control mecánico de la placa bacteriana mediante terapias preventivas. Es decir, realizar procesos de profilaxis, estartaje, florización, procesos que eviten y sean menos invasivos en cada uno de nuestros pacientes. Evite que sea demasiado tarde y cepillese los dientes durante al menos dos minutos y utilizando hilo dental para evitar la acumulación de placa. El especialista advierte que esta es la clave para evitar las cuatro enfermedades más comunes derivadas de una mala higiene bucal. Varias son las consecuencias que puede traer consigo una mala higiene oral, dentro de las cuales las patologías más importantes va a ser la caries dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal. Estas pueden causar la pérdida de las piezas dentarias o en un mayor extremo, inclusive la muerte. Estas enfermedades además pueden tener como consecuencia sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad, mal aliento, dolor al masticar y límite de apertura bucal. Cuando empieza el proceso de caries empieza atacando primero el esmalte, la dentina, llegando hasta la pulpa, en donde lamentablemente hay que hacer la recesión del nervio y haciendo una terapia endodóntica y donde en muchas ocasiones ya toca hacer tratamientos restaurativos grandes, ya sean incrustaciones o sean coronas. Ser cuidadosos con el mantenimiento de nuestros dientes evitará que suframos de ciertas enfermedades y nos permitirá llegar a edades avanzadas con nuestra dentadura intacta. Según los especialistas, preocuparse de los dientes y encías no solo se trata de prevenir caries o mal aliento, ya que la boca es un portal hacia la salud general del cuerpo. Cuando hay problemas de salud a nivel de la boca o cuando hay, justo de lo que estamos hablando, mala higiene oral, es posible que la gran cantidad de bacterias que existe puedan entrar al torrente sanguíneo, produciendo problemas a nivel sistémico, en este caso como la endocarditis bacteriana, que pueden producir la muerte al paciente. Este es el tema que estamos proponiendo para hoy, para esta jornada. Nosotros tenemos que decirle que es muy importante su salud dental. Por la boca ingresan muchas bacterias, también se quedan ahí en sus dientes y pueden generarle complicaciones. Además de las caries, ya nuestras expertas nos dirán qué otro tipo de riesgos de complicaciones tenemos. Para hablar sobre este tema están con nosotros, por un lado, la doctora Pilar Tarapuez, ella es odontóloga general, muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña la doctora Mariana Selly, quien es odontopediatra. Porque, oígalo bien, el tratamiento para los niños y niñas debe ser especial. No le lleve, por favor, donde un doctor para grandes, porque tal vez ellos puedan tener una mala experiencia. Arturo, que les marque el resto de su vida. Oye, y eso parecería que nos ha pasado a casi todos, ¿no? Porque todavía tenemos miedo de ir al dentista, al odontólogo, en realidad, a pesar de que sabemos que no es tan malo si lo hacemos de forma cotidiana. Yo creo que de todos los que estamos aquí, no sé cuántos tienen miedo de ir al odontólogo. No, usted tiene miedo, miedo, miedo. Todos los hombres que estamos aquí, usted no tiene miedo. No, ya no. Usted sí tiene miedo, claro. Y sí dice también nuestro señor productor, terror, dice. Es más, lo calificó como terrorífico. Bueno, hablaremos de aquí para decirles que no es tan terrorífico y que de hecho hay que hacerlo por lo menos una vez al año, o dos, en realidad, dicen los expertos. Hablaremos de eso. Y en este momento se abren las líneas telefónicas 3970-822 o 3970-813. La salud dental, llámenos. Si tiene alguna duda, por supuesto, aquí nos la aclararán. Vamos a iniciar hoy, Vane, además, con un nuevo segmento que podría llamarse algo así como mitos y verdades, preguntas y respuestas. Les tendremos los más famosos mitos de este tema, o verdades también. Vamos a responder también con nuestras invitadas a ver cuál es la realidad del tema. Vamos a iniciar con una de las preguntas más lógicas. Y es, doctora, por ejemplo, ¿qué es una carie? ¿Cómo se hacen las caries? Ya, la caries es una enfermedad contagiosa. Es una enfermedad crónica que prevalece en la mayoría de la población. Esta se produce por las bacterias que se encuentran en la boca. Metabolizan los ácidos y esos desmineralizan el esmal, produciendo así una cavidad silenciosamente o igual progresando ya, cuando ya está más avanzada, adentina, provocando dolor. Le interrumpo justamente para preguntarle, ¿es contagioso? Es decir, por ejemplo, si le besamos a una persona, a un niño, tal vez en la boca, no debe hacerse eso. O si el novio tiene caries. Pero es contagioso. Sí, es una enfermedad contagiosa porque hay bacterias en boca. Entonces, estamos transmitiéndole a la persona que le estamos besando, a los pequeños igual. ¿Estas bacterias nos afectan a nuestros dientes o esas bacterias pueden ir a otra parte de nuestro cuerpo por vía oral? A los dientes, específicamente a los dientes. Ya. El tema dental es importantísimo porque además genera mucho dolor y, por supuesto, es costoso. Por lo tanto, siempre las recomendaciones de asistir periódicamente son importantes. La caries, ¿a partir de cuánto empieza a doler? Es decir, porque muchas veces uno ni siquiera sabe que tiene caries hasta que empieza a doler. A veces puede ser ya tarde. Claro, la caries va a empezar primero como una mancha blanca. ¿Blanca, no negra? No, empieza como una mancha blanca cuando el esmalte empieza a tener el proceso de desmineralización. Entonces, muchas veces en esta etapa pasa imperceptible. Es por eso que es muy importante hacer prevención. Entonces, si acuden periódicamente a las consultas preventivas y se identifica a tiempo, incluso no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento curativo como tal, sino solamente un tratamiento preventivo. Una vez que pasa a la siguiente etapa, que ha desmineralizado más la capa superficial del esmalte, va a empezar a cavitar. Y es en una etapa crónica cuando nosotros ya nos damos cuenta. Y cuando ya ha avanzado, aparte de haber dañado ya el esmalte, llegó muchas veces a dañar dentina, es cuando ya es dolorosa. Doctora, ya vamos a preguntarle también el tema de los niños que estábamos planteando, pero le parece si primero damos paso a una llamada telefónica, Arturo. Por supuesto que sí, desde Zamora, nada más y nada menos. Anita Ponce. Doña Anita, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es sobre para los niños. A ver. Yo tengo un niño de seis años de edad. Y hace unos seis meses atrás le corto creciendo unos dientes adicionales. En el paladar, parte superior. Perdóneme que le repregunte, pero ¿qué quiere decir dientes adicionales? Es decir, que no están dentro de los normales que salen siempre. Sí. Exacto. Eso es lo que me, en la panorámica que me mandaron a hacerle a mi bebé, me dicen que estos dientes tienen que extraerle. Pero mi preocupación es que me dicen que tiene que ser un cirujano autodencita, pero justamente que estoy viendo el programa, veo que hay un doctorado pediatra. Claro, exacto. Bueno, respondamos las preguntas. Arturo, ¿te parece si dejamos un ratito a Anita, le pedimos que se quede pendiente para la respuesta? Empecemos a hablar justamente de eso de los niños y luego vamos al tema de estos dientecitos que salen tal vez accesorios o que no hay cómo sacarles o que no descendieron. Vamos primero por eso. ¿A qué edad le sale el primer diente al niño, al niño, a la niña cuando son bebés y desde qué momento ya deben ir a la visita donde el odontopediatra? Bueno, en ocasiones hay niños que nacen ya con dientes, aunque lo normal es que empiezan a nacer a partir del sexto mes de vida. En ocasiones se adelanta, en ocasiones se atrasa y no hay ninguna complicación. Pasado el año y si el niño no tiene aún los dientes en su boca es un motivo de preocupación. La primera consulta debería darse a partir antes del primer cumpleaños para hacer una consulta preventiva, enseñarle a sus padres cómo vamos a cuidar estos dientes, de qué manera vamos a cepillar, qué tipo de pasta dental vamos a utilizar, qué tipo de cepillo y también darle consejos sobre la nutrición que va a tener este niño para evitar tener caries. ¿Cómo lo decíamos? ¿Debe ir donde un odontopediatra? ¿Es tan importante que los niños vayan donde un especialista para ellos, para su edad? Lo ideal es que acuda un odontopediatra porque se tiene un manejo desde otro punto de vista. Se va a hacer un manejo psicológico, una correcta adaptación, por eso es un estudio de especialidad en donde se ha abarcado solamente los temas de odontología de un niño. Doctora, a usted seguramente le llegó tal vez algún paciente que dijo tuve mi primera experiencia malísima y desde ahí acá tengo terror. ¿Le han llegado este tipo de casos? Sí, son bastantes los casos que llegan. Es porque desde pequeños ya han acudido al odontólogo y tal vez la mala experiencia de dolor, no recurrir con un odontopediatra, entonces ya crecen con ese miedo. Entonces para nosotros ya es un poco más complicado el seguimiento del paciente. Oye, es que no hay cómo hacer nada con esa turbina que suena terriblemente. Eso es como una tortura. Deberían ponerle una música, ¿no? Como en las películas de terror debería estar saliendo la turbina. No hay cómo hacer nada con eso. La turbina ya viene. Tal vez alguna musiquita o algo. Ahora sí, vayamos por favor con la respuesta a quien nos llamó, a doña Anita, que decía que le están saliendo un poco más de dientes de lo normal. ¿Eso también pasa? En ocasiones puede darse, se los conoce como mesiodientes, que son dientes que están anexos a la fórmula dental. Entonces en este caso, dependiendo de la ubicación que se pueda observar en la radiografía, es necesario hacer un manejo interdisciplinario. El odontopediatra puede evaluar y ver cómo está la situación y remite para que un cirujano oral realice las extracciones, ya que muchas veces se necesita levantar un poco de hueso, levantar un poco de encía y hacerlas minuciosamente para no lesionar las piezas definitivas. Es poco común, de todos modos. Es poco común, sí. ¿Y por qué se da? ¿Cuál es el motivo? ¿Puede ser hereditario o es una malformación? Son procesos que pueden darse debido a que en el momento de la formación de los dientes hubo algún cambio en el organismo del niño o de la madre que alteran esta genética y se produce un nuevo diente. Perfecto, muchísimas gracias. Aclarado. Y sobre todo, querida Anita, ya sabe cuáles son las recomendaciones. Es momento de saludar a Amelina. A ver si me la ponen ahí, que sé que está ya lista ella. Amé, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí. ¿Dónde estás? Estimado Arturo, muy buenas tardes y amigos televidentes. ¿Cómo están? Nosotros aquí en el centro norte de la ciudad, disfrutando también de un día maravilloso aquí en la capital ecuatoriana, pero también un poquito de asustados. Arturo, ¿tú le tienes miedo al dentista? Yo le tengo miedo al sonido de la turbina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira que desde que entramos aquí a la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas, que está ubicado en la Avenida Colón, y 6 de diciembre, hemos escuchado ya un poquito menos esos sonidos, como yo me acuerdo antes en la niñez, que siempre nos alejaba de los dentistas, pues yo creo que la tecnología también ha ayudado a que ya no le tengamos tanto miedo a los odontólogos. Y por eso, esta es una opción también de que si usted está buscando algo económico para su salud bucal, pues puede venir a esta institución también para hacerse ese chequeo. Vamos a indicarles un poco de las actividades que están realizando aquí, en donde les decía, en la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas, en la clínica exactamente, estamos aquí viendo el trabajo de los profesionales que realizan a la gente que viene acá diariamente a hacerse el cuidado de la salud bucal, tan importante que es como ya nos mencionaban los especialistas en estudios, y pues esta será una alternativa para usted si está buscando algo más económico, pues siempre esta parte de la salud es un poquito costosa, pero aquí hay para todos los precios en realidad. Así que más adelante, mis queridos compañeros en estudio, les vamos a conversar de qué se trata, cuáles son los costos y también cómo los especialistas nos cuentan aquí que mucha gente viene ya cuando el problema está muy avanzado, no venimos para prevenir, sino realmente ya cuando estamos con el problema encima y con las moneditas muy dañadas. Gracias. ¿Cuántas veces al año vas al dentista, Ame? Uy, una, dos máximo. Dos máximo. ¿Tienes caries o no tienes caries? Por el momento no, pero sí he tenido. ¿Te has tenido? Ah, perfecto. Sí he tenido, por supuesto. Muchísimas gracias, Ame. Regresamos de seguida. Sí, averigua los costos porque como tú decías, sé que es bastante más barato. ¿Cuánto cuestan los tratamientos y ese tema? Volvemos con esas respuestas para decirles también a nuestros televidentes, es una gran opción, ¿verdad? Muy bien, ya venimos entonces. Dale, volvemos contigo en un rato más, Bane. Arturo, es muy importante lo que decía Melina de las ya criterios que ha recogido cuando llegó a la universidad. Y el problema es que cuando hablamos de salud dental no hablamos casi de prevención. Llegamos ya donde el odontólogo cuando ya nos duele un montón y a veces eso es complicado también de manejar para el especialista. Sí, ya es un poco complicado porque el paciente ya llega adolorido. O sea, el problema ya está más grande. De una caries pequeña en esmalte ya pasa a una endodoncia, digamos. ¿Por qué? Porque ya hay dolor. Este igual a su vez ya pasa a una periodoncia porque igual a su vez ya está afectado el ligamento periodontal. Entonces se va agravando más. Ha cambiado también las técnicas y las recomendaciones que hacen los expertos. Antes sí se sacaban piezas. Ahora es tratar de preservar hasta el último las piezas dentales, ¿no? Sí, o sea, antes la única opción era extracción. Había dolor, extracción, un diente en mala posición, extracción. Ahora se trata de conservar la mayoría de piezas en boca porque es importante por la función masticatoria o hasta para una linda sonrisa. Desde el punto de vista estético también ya se toma en cuenta. Es importantísimo. ¿De qué están hechos los dientes? ¿Cuál es el material de los dientes, doctora? El diente tiene un componente básicamente mineral, hidroxiapatita. Entonces es un material en realidad muy duro y el ataque ácido que provoca las caries es muy fuerte para poder llegar a deteriorar este material. Es un material, el material del diente sé que es casi irreplicable. Por eso es tan difícil y tan costoso lograr tener estas nuevas piezas. Vamos ahora con una llamada más. Tenemos a Carmen Tola en la línea desde Cuenca. Doña Carmen, bienvenida. Buenas tardes, felicitarles por el programa y quería hacerle una pregunta a la doctora. Tengo una niña de un año y un mes y todavía no le han salido los dientes. Quería saber si es normal o... Porque a mis otras niñas les han salido a los 10 meses, 11 meses. Gracias, doña Carmen. Bueno, clarita está la pregunta. En realidad, hace un rato decíamos que si ya no salen al año, habría que empezar a preocuparse. Sí, podría... En este caso yo le recomiendo acudir a un odonto pediatra para que le realicen una valoración. De pronto observar qué tipo de anomalía puede estar sucediendo para que los dientes... ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué es lo más frecuente cuando no salen al año? En ocasiones, si es que mismo ya las piezas dentales no salen, se puede tratar de una anodoncia. Es decir, que no van a salir las piezas dentales y la persona va a quedarse sin esos dientes. Pero tomando en cuenta que esto sería la primera dentición, se podría evaluar si es que en la dentición definitiva va a ocurrir el mismo problema o no. Que puede darse. Bueno, en todo caso tiene que acudir donde un especialista para que le haga la valoración. Tenemos otra llamada. Muchísimas gracias por su sintonía. Nelly, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Disculpe, le quería hacer una consulta a la doctora. Lo que pasa es que tengo una niña de 13 años. Ella tiene una molita que ya le estaba doliendo mucho. Cuando le llevé a hacer ver la molita me dice que ya no hay nada que hacer, que le podemos sacar la molita o le seguir un tratamiento. Entonces, yo no sé si sacarle la molita porque ella ya tiene la molita definitiva. No sé si sacarle o a seguir el tratamiento. El tratamiento está muy costoso. Gracias, Nelly. Ayúdenme, por favor. Gracias, Nelly. Vamos a ver qué nos dice la doctora. Hay que tratar de proteger esa pieza, ¿no? Sí, lo más recomendable es tratar de salvarle la pieza. Ya con un tratamiento de endodoncia, igual previo a una consulta, igual para ver un diagnóstico definitivo, si mismo necesita sacarse o no. Pero sí se recomienda mantenerla en boca. Ahora, lo que decíamos también, y hay que hacer una valoración, los cuidados dentales, bueno, más bien, cuando ya tenemos un problema dental son costosos y hay seguros privados que no cubren este tipo de situaciones. ¿Ustedes conocen, tal vez, de algún servicio, tal vez a nivel de las universidades que estén haciendo tratamiento de conducto, por ejemplo? Sí, eso sí sería una alternativa. Las universidades, digamos, los posgrados, igual, ellos trabajan con las diferentes especialidades y los costos no son elevados. Entonces, puede hacer una alternativa. ¿Qué quiere decir no elevados? Disculpe que le responda. ¿Cuál puede ser, que le interrumpa, cuál puede ser la diferencia entre un costo más o menos normal en un dentista que ya tiene su consultorio o en estos casos de las universidades, en donde sabemos que además están haciendo prácticas? Por eso, verdaderamente es más corto, es más barato, perdón. Sí, como dijo usted, es por la práctica que se hace. Entonces, en una clínica particular siempre va a ser elevado. Bueno, están haciendo prácticas, pero supongo que hay el respaldo. Siempre van a estar los doctores. Sí, están en clínicas. ¿Y cuáles son esas diferencias de costos? Como le preguntaba a su doctor. ¿Tiene usted idea, más o menos, cuánto puede costar en un dentista profesional o cuánto puede costar en una universidad? Más o menos. Ya, digamos, oscila entre unos 190, 200 en una clínica particular. Pero igual de acuerdo al tipo de diente, si es un diente anterior o un posterior. Entonces, de acuerdo a eso varía el precio. Y en la universidad, digamos, está menos de la mitad. Bueno, igual en un momento más Amelina nos va a responder con exactitud cuánto más o menos puede costar eso. Tenemos una llamada desde Sucumbíos. En cambio, ahora nos están viendo bastante desde la zona del oriente. Muchísimas gracias desde la Amazonía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Janet? Bienvenida. Muy buenas tardes. Pues felicitarles por su bonito programa que día a día nos enseñan a autoeducarnos sobre temas muy importantes para nosotros como madres y para poder nosotros apoyar a nuestros hijos. La pregunta es la siguiente a la doctora. Yo tengo una señorita con discapacidad auditiva, en la cual en los 12 años tuvo el problema de las adenoides y se le comenzó a deformar un poquito la cara y la dentadura. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Sería conveniente, por decir, aparte de que ella tiene ese problema siempre de la gargantita, hacerle poner esto que se les pone en los dientecitos, los brackets? Gracias y buen día. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en este caso preguntan por el tratamiento de los brackets. ¿Se puede hacer en el caso de tener alguna enfermedad congénita también paralela? Claro. En el caso de la niña que dice que tiene problema auditivo, igual sí se puede hacer porque es un problema muy aparte de los dientes, la posición de los dientes. Igual, también aparte de eso sería una interconsulta con un otorrino, ¿no? Porque dice tiene problema de garganta. Entonces, eso también va de la mano, no solo del ortodoncista. Ahora, el tema de la ortodoncia podría tener dos fines. Más allá del estético, también sería el tema de prevenir caries porque los dientes cuando están apiñados, cuando están torcidos, son difíciles de asear. ¿A qué edad es recomendable ya empezar con una ortodoncia? Bueno, el tratamiento de ortodoncia se lo puede iniciar desde muy pequeños cuando ya se observa que va a haber algún problema. ¿Qué quiere decir muy pequeños? Más o menos a la edad de seis años, en donde empiezan a erupcionar piezas definitivas, se puede dividir el tratamiento de ortodoncia en tres etapas. Entonces, la primera etapa podría ser un tratamiento de ortopedia, en donde se puede aún estimular el hueso del paciente para que éste llegue a los parámetros necesarios. Si no se llega a esta etapa, ya cuando se hace ortodoncia, la ortodoncia va a actuar solamente a nivel de diente. Entonces, va a corregir la posición del diente, más no, ya sobre el hueso. En este caso, habría ocasiones en las que se necesita extraer piezas sanas para poder lograr armonía en la cavidad nuclear. Ahora, yo creo que es algo que se pregunta a todo el mundo. ¿Por qué salen torcidos los dientes? ¿Por qué a unos nos salen rectos y a otros nos salen torcidos? ¿Es un tema del maxilar? ¿Es un tema genético? ¿Cuál es la causa de que los dientes no salgan donde deben salir? Claro, es genético, porque es el desarrollo del crecimiento del hueso. Entonces, hay personas que se les desarrolla, digamos, hay un desarrollo más que en otros. Y, por ende, si hay más pequeño el hueso, no se ha desarrollado, los dientes van a salir apiñados, porque el tamaño del diente también igual varía. En unos son más grandes, en otros igual más pequeños. Ahora, y ya lo veremos más adelante y conversaremos con ustedes también, el aseo para una persona que tiene braques debe ser mucho más minucioso, porque estas pacientes son más propensos también a que se generen caries. Pero eso lo vamos a hacer en el segundo bloque, porque Amelina Espinosa se encuentra en una universidad. Y nosotros queremos conocer si ahí dan el servicio, por ejemplo, de hacer este tipo de tratamientos y con mejores costos, con descuentos para la población. Amelina, cuéntanos un poquito más. Muchas gracias, mi estimada Vale. Nosotros seguimos aquí, como les decíamos hace un rato, un poco asustados por los sonidos que hay aquí. Pero no, no, no hay que tenerle miedo aquí. Una de las doctoras nos va a dar alguna de las guías también para que usted se anime a cuidar su salud bucal. Vamos a darle la bienvenida a la doctora. Por favor, Meduda, con su nombre, con su cargo. Muchas gracias. Soy Daniela del Salto, docente de la Universidad de las Américas. Cuéntenos, Daniela, ¿qué servicios nomás ofrecen ustedes aquí en esta facultad, en esta clínica de odontología? Ok, bueno, mira, los servicios que ofrecemos aquí son muy variados. Nos ofrecemos servicios desde limpiezas dentales, que son realmente muy económicas, es para todo el público en general, que vienen desde tres dólares. La historia clínica y la profilaxis dental cuesta cinco con cincuenta. Y la clínica es integral, atendemos a niños, ancianos, los precios son muy económicos, a los abuelitos se hacen todo tipo de procedimientos, por ejemplo, las prótesis totales. Sale alrededor de ciento cincuenta dólares las dos prótesis, realmente súper económico. En esta área que estamos, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen aquí? ¿Podemos ver a uno de los pacientes? ¿Qué le están realizando? Bueno, mira, la clínica de odontología de la Universidad de las Américas está enfocada en lo que son las especialidades, ¿sí? Tenemos dividida la clínica en todas las especialidades, hay el área de rehabilitación oral, de endodoncia, de periodoncia, de odontopediatría para los niños, de cirugía, ¿sí? Y el área de general que se hacen lo que son restauraciones, las restauraciones también son muy económicas, vienen a partir de ocho dólares. Es muy económico, muy asequible en realidad para también perderle el miedo. Quizás la tecnología ha ayudado a que ya no sea esos sonidos tan fuertes como era antiguamente, ahora ya es diferente, para que también la gente se anime y no venga psicoseado al odontólogo. Claro, mira, ahora la odontología ha cambiado bastante, ahora se hace lo que es el acondicionamiento al paciente. Ahora utilizamos mucho lo que es la aromaterapia, musicoterapia, ¿sí? Le tratamos al paciente tal cual como si estuviera en un spa, ¿sí? O sea, el odontólogo antiguo es el que entrábamos y el consultorio olía o genol, como si fuera a farmacia, o sea, horrible. O sea, esa experiencia traumática está totalmente erradicada, ¿sí? Vamos a hacer una pausa un ratito que me dice en estudios mi compañero Arturo, ¿tiene alguna pregunta? ¿Escuchaste que esto es como un spa, ahora tienes que venir? ¡Una maravilla! Sí, primero era para reservar un turno, por favor. Un turno, claro. Hoy a las 5 de la tarde, esa era la primera. Y la segunda es, bueno, un tema de confianza. Cuando uno va a una de este tipo, a una universidad en este caso, ¿no? Que casi, casi son profesionales, pero no terminan haciéndolo todavía, de hecho, están haciéndolo para adquirir experiencia. Así es. ¿Cuánto nos garantiza eso, por favor, pregúntale a la doctora? ¿Cuánto garantiza que el trabajo salga bien? Es decir, ¿cómo perder el miedo de ir donde gente que está practicando y no donde ya un odontólogo que tiene muchos años de práctica? Así es. En primer lugar, le hago llegar el mensaje de nuestro compañero Arturo Barriga en Estudios, que quiere un turno hoy para las 5 de la tarde, que por favor, por ahí le anoten. Entonces, ya está anotado. La siguiente pregunta que nos hace es, ¿cómo también hacer que las personas tengan la confianza? Porque todavía son algunos estudiantes que están por graduarse, pero comentábamos que también ellos están acompañados siempre de un especialista para supervisar este trabajo. ¿Cómo lo realizan? Mira, justamente los estudiantes cursan 5 niveles de clínica aquí en la universidad y obviamente el tratamiento que van a hacer, lo van a hacer guiado por un especialista. Es decir, si usted trae a su niño a la clínica, le atendemos en el área especializada de odontopediatría, donde una odontopediatra va a estar supervisando siempre en todo momento cada paso del estudiante. Igualmente, rehabilitadores orales, cirujanos maxilofaciales, periodoncistas, todas las especialidades están aquí. Hay que preocuparse porque siempre están monitoreados, digamos, los estudiantes también por un especialista de cada rama. Exacto, sí, en todo momento. Doctora, cuéntanos también cómo es la situación de los pacientes cuando vienen ya con el, están muy avanzado, por ejemplo, las caries, ya están en un proceso muy avanzado y no vienen en realidad a prevenir. Mira, sí, justamente nuestra cultura todavía no está enfocada en lo que es la prevención, sino más bien ya en el tratamiento, ya cuando el paciente tiene dolor, ahí es cuando va el odontólogo y realmente eso tenemos que evitar. Siempre tenemos que prevenir, pero bueno, en caso de que el paciente ya venga con alguna patología oral, obviamente le ayudamos aquí, si ya es una caries muy avanzada, tenemos… Ahora, la odontología ha avanzado mucho en el tema de que es mínimamente invasiva. Ahora, no es que tienes una caries y te extraen la muela, no. Ahora, ahora se hace un tratamiento de endodoncia, esto quiere decir que se mantiene la pieza en boca, obviamente hay que extirpar el tejido que está contaminado y mantenemos la pieza en boca, ¿ok? O sea, ya no hay lo que antes vivíamos que los abuelitos tenían las placas, no, ahora los dientes están diseñados para que hasta los 80, 90, 100 años que tú tengas, los tengas. Muy bien, ¿horarios de atención, doctora? Claro, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes. Ajá, con mucho gusto. Bueno, si salimos de la oficina, rapidito nos venimos al… Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche de lunes a viernes, está invitada toda la comunidad, ¿sí? Solamente se acercan acá a la universidad, al guardia le dejan la cédula, vienen sacando una copia y se acercan al área de recepción. En esta área, las chicas están muy prestas para ayudarles, les designan inmediatamente un estudiante que hace el tratamiento que la persona necesita, e inmediatamente se les atiende, ¿sí? Listo, muchísimas gracias, doctora. Antes de despedirme, yo quiero tener… tenemos un testimonio aquí de una persona que salió hace 5 minutitos de su tratamiento. Muy buenas tardes, su nombre, por favor. Santiago Pérez. Santiago, cuéntenos, ¿qué tal la experiencia de venir acá a este centro odontológico? ¿Cómo le han tratado y los precios sobre todo? ¿Cómo están? Bueno, como tú ves, es un centro bastante moderno, creo que todos manejan bastante bien el profesionalismo y, bueno, los precios son súper accesibles por una calza y una prefilexis. Creo que pagué algo así como 8 dólares, así que me recomiendo que vengan, ¿sí? Listo, muchísimas gracias y gracias también por venir a prevenir también la salud bucal. Mi estimado Arturo, estás invitado. Yo también ya me voy a anotar por aquí para un cuidado. Me decía la doctora que no solo… mínimo unas dos veces al año hay que venir. Exactamente y en realidad los precios son bastante convenientes. Que vayan poniendo la aromaterapia que esta tarde les caemos. Muchísimas gracias, Dame, por la completa información. Felicitaciones a todos además. Una buena tarde. Chao, chao con todos. Chao, chao. Bueno, es momento, Vane, de irnos a una pausa, pero ya sabemos, una opción más para ir a hacernos revisar la boquita. Oye, y relajadísimos, ¿no? Buenísimo, ¿cómo debería ser? Para abrir la boca así. Ah, y luego quedarse dormido. No creo que sea tan así. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regresar estaremos hablando de cómo debe usted cepillarse los dientes, con cuánta frecuencia. Así que no se lo pierda, siga aquí en nuestra compañía. Esto es Al Mediodía por Ecuador TV. Estábamos nosotros hablando aquí mientras duraba la pausa. A propósito, Café TV se viene y ya está habiendo un adelanto. Felicitaciones a toda la gente que está inmiscuida en el proyecto. Sé que van a salir adelante y va a ser muy, muy buen programa, como siempre lo hemos hecho aquí también en Ecuador TV. Porque estábamos hablando un poco de nuestras experiencias personales. ¿Cómo han sido tus experiencias personales? No, la gente sabe cuál es mi experiencia porque una semana entera no pude venir. No pude venir. Ya les vamos a comentar más adelante. Tuve yo un absceso en una muela hace poquito tiempo. Así que para que no le pasen ese tipo de situaciones, hay que ir dos veces al año al pediatra, al autopediatra. Por favor. Al odontólogo. Díganos, ya no es el pediatra. Ya no es hora del pediatra. Ese ha sido el problema. Estaba yendo a otro lado. Sí, fue equivocado. Estaba yendo a otro lado usted. Óyeme. Bueno, tenemos una llamada en este momento. Muchísimas gracias a Verónica desde Quito que nos llama. Gracias por esperarnos. Vero, bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Felicitándole por su excelente programa. Mire, tengo una consulta para las doctoras. Yo tengo dos nietas, una de tres años y dos años. Yo he llevado a las dos donde el odontólogo les ha aplicado lo que les ponen los niños, esas vitaminas, me parece que se le ponen en los dientecitos. Pero, ¿qué pasa? Que yo le quiero seguir haciendo, preventirle sus dientecitos para que vayan creciendo bien. Pero ahora no quieren ni pisar el consultorio del odontólogo porque están totalmente traumadas. No quieren saber absolutamente nada de un odontólogo. Estoy muy preocupada porque a una chiquita, a mi nieta, a la más grandecita que tiene tres años, se le despotilló un diente y le llevo, pero están totalmente traumadas las niñas. No quieren, no quieren ir donde el odontólogo. Entonces, me parece que tuvieron una mala experiencia y no sé cómo hacer para que mis niñas nuevamente vayan donde el médico tranquilamente. Tienen un terror terrible. ¿Qué me recomendarían ustedes, doctoras? Muchas gracias por su pregunta. Y bueno, ¿cómo destraumarle a los chicos una vez que, bueno, ya tuvimos la equivocación de llevarles al principio mal, no? ¿Cómo podemos quitarles ese miedo? Bueno, en este caso se hace una consulta de acondicionamiento. Si se necesita, se hace una segunda, una tercera, hasta que el niño se encuentre cómodo en la consulta. La idea es, y por eso se recomienda mucho a los papás hacer mucha prevención, porque los niños que acuden por primera vez, sin ningún dolor, sin ningún trauma previo, es mucho más fácil que ellos se adapten a la consulta. Incluso el sonido de la turbina es algo que a ellos no les molesta, porque se les enseña de una manera lúdica y didáctica. Es parte del recorrido, ¿no? Mira, hay este aparato, este suena así, tal vez para que ellos se vayan familiarizando. Pero si no es así, si ya tiene tal vez este miedo, llevarle una vez para que haga el reconocimiento, no necesariamente hacerle el tratamiento a ese momento. En este caso, en los niños se utilizan muchas técnicas. Una de ellas es el decir, mostrar, hacer. Entonces, todo lo... Al niño no se le hace nada sin antes haberle explicado paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Muchas veces también se utiliza una técnica de modelaje en algún peluche, en algún muñeco o en la madre del niño. Indicarle, mira, le vamos a poner agua a tu mami, no pasa nada. Entonces, el niño toma confianza de esta forma. Al ver que no pasa nada con su mamá, el niño también toma confianza y deja proceder con el tratamiento. Decía la amiga televidente, le pusieron una vitamina. En este caso es el flúor que se le pone. Sí. Que sirve como protección, como una película para los dientes. Claro, esta ayuda a remineralizar el esmalte. Igual, a eliminar con el tiempo las manchas blancas. Entonces, así podemos combatir la caries. Dentro de la prevención también para niños, otra cosa que está indicada, los sellantes. Los sellantes. ¿Cómo funcionan estos? Los sellantes igual. No es una técnica complicada igual ni tampoco dolorosa. Únicamente se le limpia la cavidad, se sella fisuras, fosas, porque ahí es donde se acumula la placa bacteriana. Y se sella. Es un método muy eficaz igual para prevenir la caries. ¿Cada cuánto debe ponerse un niño esto? Porque me imagino que se desgastan también con el uso de las piezas, ¿no? Sí, el sellante no es que va a durar mucho tiempo, así como una calza. El sellante se va mirando a nivel. Cuando acude a los controles, si ha desaparecido, nuevamente colocarlo. Yo quería, hemos hablado, y esto rápidamente, hemos hablado de que sí, lo que se trata es de evitar perder las piezas dentales. Pero en los casos extremos ya hay que llegar a los implantes. Nos preparamos para un par de respuestas al respecto. Primero, son muy costosos. ¿Cuánto significa muy costosos? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y cuáles son las diferencias entre implantes dentales de muelas y de dientes? Vamos a prepararnos después de un momento. Creo que es momento ahora, en cambio, de mandar un reportaje en el que hablaremos justamente de cómo cepillarnos, cómo hacer que nuestra salud dental sea mucho mejor y poder evitar un poco ir muy frecuentemente al dentista o que nos salgan caries en este caso. Una persona adulta tiene en promedio 32 piezas dentales, 16 arriba y 16 abajo. Una higiene adecuada es la clave para mantener dientes blancos, limpios, pero sobre todo sanos. ¿Pero cuántas veces debemos cepillarlos y cómo debemos hacerlo? Para contestar estas preguntas, es necesario consultar a un experto. Se necesitan varios implementos. El primero es el hilo dental. En donde nosotros vamos más o menos a sacar el tamaño de un metro, ¿sí? Cortamos el hilo dental y vamos a nosotros a envolver en nuestro dedo. Va a ser como un carrete de hilo. Cuando tenemos nosotros ya, aseguramos del otro extremo y tenemos esta tensión. Esta tensión vamos nosotros a pasarnos de diente en diente y hacer movimientos laterales, de lado a lado. Sacamos de un lado, envolvemos la parte contaminada y vamos al otro diente. Igual, de izquierda a derecha. Esto va a asegurar que el hilo dental penetre hasta debajo de la encía. Luego sigue el cepillado. El doctor Ortega recomienda seguir una técnica para asegurar una buena limpieza y evitar el daño a las piezas. A mí me suele dar buenos resultados indicar al paciente que hagamos por zonas. Zona izquierda, zona anterior y zona derecha. En la zona izquierda vamos a cepillarnos la parte de arriba, como te acabé de mencionar, y regresamos por abajo. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es la razón de ser de este cepillado? En que a la vez que vamos cepillando dientes, también vamos dando masaje a la encía. Cuando nosotros tomamos el cepillo de una forma inadecuada, que creo que el 90% de la población se lava, es coger el cepillo de esta forma y hacer esto de aquí. Entonces estamos prácticamente destruyendo la parte de la encía, la parte del tejido li, del tejido blando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que hemos lavado la parte de afuera, como tú ves de sencilla la técnica, comenzamos a abrir la boca y tenemos dos zonas. La zona de los molares, donde trituramos, donde están las restauraciones y todo eso, y la zona del paladar arriba y la zona de la lengua abajo. ¿Cómo nos lavamos aquí? Aquí sí, nosotros podemos lavarnos en forma circular. Cogemos el cepillo y podemos hacer esto de aquí, mira, en círculo. ¿Por qué razón en círculo acá? Porque aquí tenemos mucho más esmalte que en la zona de acá. Entonces, al tener más cantidad de esmalte, la agresión es mínima. Y viene la segunda zona, que es la parte del paladar, que va a ser igual esto así, mira. Como habíamos hecho acá, pero adentro. Mira. Igual acá. El paso final es el uso del enjuague bucal. Realmente podemos hacer una copita. Juan José, por favor, ¿me ayudas? Y vamos a pasar suavemente un minuto por toda la boca, dando una buchada suave por toda la zona. Y estamos prácticamente bajando casi a cero la carga bacteriana. ¿Y cuánto tiempo debemos dedicarle a esta rutina? El tiempo de cepillado normalmente tiene que ir de uno a dos minutos. Si nosotros no tenemos esa precaución de lavarnos desayuno, almuerzo y merienda, la carga bacteriana cada vez va a seguir subiendo. Entonces, mi recomendación es después de cada comida. Recuerde, cada una de sus piezas dentales es valiosa, cumple con una función. No solo es estética, es salud. Entonces, es cuestión de hacer una costumbre, una buena costumbre de esto, una buena higiene, tomando en cuenta una cosa, que la higiene y la salud entra por boca. Muchísimas gracias al doctor Ortega también y a Juan José, su hijo, por colaborarnos porque estuvo muy didáctico. Creo que eso resume básicamente este proceso que debemos darnos tiempo para cepillarnos los dientes, doctora. Sí, es importante el cepillado tres veces al día, en la mañana, al mediodía, en la noche. En la noche que hay un poquito más de tiempo, tomarse un poco para dedicarse en el buen cepillado, uso de hilo, un enjuague bucal, esto nos va a ayudar a prevenir lo que son las caries y otras enfermedades. Ya lo vimos en boca sana. Con brackets el tratamiento es diferente, hay que usar otros implementos adicionales. Con brackets nos vamos a ayudar mucho de un cepillo interdental que va a permitir limpiar muy bien la zona entre cada bracket y entre el bracket y el diente, porque va a tender mucho a acumularse mayor cantidad de comida, mayor cantidad de placa bacteriana. Se ven muchos casos que los dientes quedan perfectamente alineados, pero ya con problemas de caries dentro. Y hay que puntualizar en esto, no es solo estética, es salud, es salud dental y es salud del resto de nuestro cuerpo también. Hay gente que utiliza los dientes, hablando justamente de la dureza de ellos como herramientas, para destapar la cola, para destapar la cerveza. ¿Qué recomendación daría usted a este tipo de personas? No realizar estas. De entrada, primero no haga eso, por favor. No son herramientas. Aunque estén con los amigos, escúchese bien, aunque estén con los amigos y pasándola bien, nunca levante la mano para decir yo abro la cerveza con los dientes. Puede pasarle algo complicado. Claro, puede producirse una fractura. Empieza el desgaste igual a nivel de los bordes y llevarse una fractura hasta más arriba. Antes de pasar a los mitos y a las verdades, porque ya tenemos también preparado este cemento del que había anunciado Arturo Barriga hace poquitos minutos. ¿Qué tan buenas son las carillas? Por ejemplo, se nos rompe un diente o simplemente queremos que se vea mejor, más bonito. ¿Qué tan recomendable es la carilla? Porque hemos escuchado que desgasta, hay que desgastar el diente para poder poner la funda. Ya, carilla es una cosa y una corona es otra cosa. Entonces, la corona es como un tipo funda. En cambio, la carilla es a nivel de vestibular, a nivel de la parte anterior únicamente y el desgaste es leve. Entonces, depende del diagnóstico que dé el rehabilitador y el caso en que amerite el paciente, si necesita una carilla o una corona. Si el daño es bastante, digamos, grande en cambio de color o la posición, entonces todo eso en un diagnóstico siempre previo y hecho por un rehabilitador oral. Que lo haga un especialista, porque también pueden haber luego problemas de filtraciones, doctora. Pueden haber problemas de filtraciones. Se debe evaluar muy bien primero la oclusión, que no vaya a haber problema porque no solamente es colocar la carilla y si luego al masticar de mala manera, al morder de mala forma, la carilla puede fracasar. Entonces, siempre tomar en cuenta primero la oclusión, la forma en la que la persona está mordiendo correctamente. Hablemos entonces de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que se dice y lo que no se debe hacer, Arturo. Claro que sí, para eso Luchito me va a acompañar. Vamos a ver si nos ponemos de pie, porque aquí a mis espaldas van a salir algunas de las, de los mitos y verdades, pues, de esto que sale tanto y que uno habla tanto. Vamos a ver con las doctoras, nos van a decir si es verdad o no estas afirmaciones, si son verdad o no estas afirmaciones. Mito uno, se puede usar frenos o brackets a cualquier edad y tener buenos resultados, doctora, por favor. Ya eso es lo que nos explicaba igual la doctora Ariana. Ya desde pequeño se le puede ya empezar un tratamiento de ortopedia y luego encaminarle a una ortodoncia. Los resultados van a ser buenos, pero también pasaba algo y es que uno puede usar dos años más o menos brackets, se los quita y los dientes vuelven a moverse. Se perdió todo el tratamiento y todo el dinero. Depende mucho también de cuál es el tipo de oclusión que el paciente tiene. Entonces, hay casos muy leves en los que solamente se deben alinear los dientes, pero hay casos ya más complejos, donde hay que hacer otro tipo de movimientos. Entonces, son tratamientos que van a durar más tiempo y pueden tener una residiva al final. Por eso, luego de finalizar el tratamiento de ortodoncia, muchas veces mandan a colocarse la contención. ¿Cuántos años pueden durar estos tratamientos? ¿Hasta cuántos años? La contención, a criterio del especialista que realizó el tratamiento de ortodoncia, puede durar el doble de tiempo que el paciente tuvo los brackets. O sea, 6 años por ahí más o menos. Y también hay que tener en cuenta, muchas veces se hace el tratamiento y los terceros molares aparecen luego y dañan todos. Pero podemos empezar a los 20, a los 30, a los 40, si no lo hemos hecho durante la adolescencia. Mientras sean sus dientes, hay como hacer. Hay como hacer. Perfecto. Muy bien, continuamos a ver con la siguiente, que son estos mitos que nosotros, estos mitos urbanos, por así decirlo. Mito 2, masticar chicle constantemente puede provocar daño dental. Doctora, usted también, por favor, nos puede ayudar con esto. Ya, el masticar chicle significa hay ingesta de azúcar. Entonces, esto igual va a provocar una desmineralización. Y los que dicen que no tienen azúcar, los chicles que vienen sin azúcar. Eso puede masticar. No nos dañan los dientes, no nos dañan todos los chicles. El tipo en que mastique el chicle o la duración, los días, si es mucho. De vez en cuando no hay problema. No pasa nada. Pero sí, un chicle sin azúcar. Pero ojo que no reemplaza el cepillado. Tal vez puede darnos un aliento, un mejor olor al aliento, pero no reemplaza el cepillado. Si no, con frecuencia un chicle, ¿no? Por supuesto. Vamos a la tercera, entonces, a ver si me la ponen aquí. Y desmitificamos esto. Dice, tres, basta con lavar los dientes con bicarbonato una vez a la semana para obtener dientes limpios o en realidad dientes blancos. ¿Esto es verdad, doctora? No siempre se puede dar el caso. Depende de la composición de las pastas. Muchas veces habrán pastas dentales que tengan en su componente bicarbonato. Pero si lo utilizamos con mucha frecuencia, puede resultar abrasivo y lograr el efecto indeseado de provocar también un desgaste a nivel dentario. Eso cuando uno mismo tal vez hace este tipo de mecanismos, la pasta de dientes o el uso de bicarbonato. Los tratamientos que ya se hacen con el especialista, que son tal vez un poco más complejos y se utilizan otro tipo de sustancias. Cada cuento es recomendable hacerlo para no desmineralizar los dientes. Estos blancamientos. Los blanqueamientos dentales. Cada año puede ser igual. ¿No se dañan un poco los dientes por los blanqueamientos? No, no se dañan. No hay problema con eso. Ah, bueno, que quede claro. Vamos ahora con la cuarta. Teníamos una más para luego irnos a una pausa. Dice, mito 4, si un diente de leche se sale por accidente de raíz, ¿es verdad que no vuelve a crecer otro diente? Esto es un mito completamente. El diente de leche tiene una raíz, es una estructura completamente aislada del diente definitivo. Entonces, el diente de leche es muy importante mantenerlo en boca hasta que solito se afloje y deba caer. Es porque va a guardar el espacio para el diente definitivo. El diente definitivo lo que hace es ir empujando a este diente de leche, la raíz se va a reabsorber y solamente cae la cola. Yo tengo una pregunta rapidísima porque además me pasó a mí y sé que le pasa a muchos niños. Es decir, que por un accidente, por un golpe, por algo así, un diente de leche se cae antes de lo debido, antes de que esté listo el otro diente. ¿Qué se debe hacer? ¿Se puede esperar hasta que salga el diente ya de hueso en realidad, por así llamarlo? ¿O qué hacemos? Bueno, en este caso se debe evaluar y ver el estado de formación del diente definitivo. Si es que aún falta mucho tiempo y no está dentro de la cronología de erupción, se debe colocar un mantenedor de espacio, precisamente para no perder el espacio, ya que los otros dientes tienden a moverse para cerrar este espacio y compensar. Entonces, es muy importante que la exfoliación del diente se dé dentro de su tiempo. Y si el otro diente ya está atrás y no encuentra espacio y el otro no se sale, hay que buscar el apoyo. En esta ocasión está indicado en extracción. Perfecto. Perfecto, ya lo sabemos. Entonces, hemos desmitificado algunas cosas. Seguimos en un momento más. Son las 12 y 51. Hay un par de preguntas todavía por responder. Las líneas siguen abiertas. 3970-822, 3970-813. Ya volvemos. Venimos ya. Seguimos contando la tragedia que sufrió nuestra querida compañera Vanessa Herbaz. Desafortunada, además, ¿no, Vania? Sí, dolorosa. Dolorosa, sí. Unas dos semanas en cama. No, yo no estuve en cama nunca. No, nunca estuve. No. Nosotros continuamos con el programa. Ahora vamos a presentarles una nota en la que nos dirán cuáles son las opciones más económicas para que usted pueda tener revisiones dentales. Del IES también le ayuda en este tema. Veamos. Un total de 32 mil pacientes en lo que va del año han sido atendidos en el área de odontología del Centro de Especialidades Central Guayas del IES. Este cuenta con 13 médicos odontólogos, entre cirujanos, odontopediatras y especialistas en prótesis dentales. Esta es nuestra principal unidad en todo lo que son servicios odontológicos que tenemos dentro de la provincia. Y estamos dando un sinnúmero de servicios como son odontología preventiva, odontología general, endodoncias. Estamos entregando también prótesis. Estamos haciendo cirugías de terceros molares. No solamente hacemos procedimientos como digamos básicos, sino más aún, hacemos también procedimientos de mayor complejidad. Esto nos indica de que cada vez estamos atendiendo aún más y mejorando las atenciones de salud en la parte de odontología. Esta área busca mejorar la autoestima en niños, jóvenes y adultos, conociendo la importancia de mantener una buena salud bucal. El niño tiene demasiada cariño en los dientes. Desde pequeño salió con eso. Demasiado sensibles las encías. ¿Qué le han dicho a los médicos? Que le mandan hacer radiografía para ver qué problema tiene en la encía. ¿Qué tal la atención acá? Muy buena la atención. Demasiado buena diría yo. Yo acompaño a mi hijo para extraerle unas muelas del juicio porque le estaban mirando sus dientes. Y no me quejo, la atención es muy buena y no he esperado mucho tiempo. El área cuenta con seis sillones odontológicos, equipos de rayos X y laboratorio de prótesis dental. Los horarios de atención son en dos jornadas. Una jornada que parte a partir de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde y la otra que comienza de dos a diez de la noche. Los usuarios del IES pueden agendar su cita médica a través de la línea telefónica 140, sea convencional o celular, y al 1-800-100-000 sin costo a nivel nacional. Asimismo, puede hacerlo a través de internet. Debe digitar www.ies.gov.es. En la sección de afiliado, debe seleccionar agendamiento, citas médicas. Luego debe digitar su número de cédula y clave e ingresar. Escoger la opción afiliado pensionista y continuar. Posteriormente, debe escoger la provincia, el cantón y la especialidad. Automáticamente, el sistema le mostrará los centros disponibles. La herramienta de citas médicas por internet es de fácil manejo. Funciona a los 365 días del año y una vez realizada la petición, podrá imprimir esta información para su registro personal o para cualquier trámite. Gracias a nuestra compañera Gisela por esas recomendaciones y ya lo ve. Hay alternativas, no necesariamente tan costosas para que usted proteja su salud dental, sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también los hijos de los afiliados tienen acceso a ese tipo de procedimientos y de manera gratuita la mayoría de ellos. Doctora, consideraciones finales, algún tipo de recomendación, sobre todo lo que tiene que ver con profilaxis dental. Ya, acudir al odontólogo por lo menos unas dos veces al año, en el cual se va a realizar un control. Si el paciente no presenta nada de caries, algún otro tipo de enfermedad, se procede a realizar una profilaxis. Una profilaxis toma el tiempo máximo de una hora. Igual no es dolorosa y es recomendable para prevenir. La profilaxis es una limpieza, es un cepillado de los dientes, retiro de remoción de placa bacteriana, que es la que afecta a los dientes. Y en una consulta, en una hora se realiza la limpieza. Ahora, el tema de los cálculos también que se acumulan ahí, eso vendría a ser parte del retiro de la placa en la profilaxis. Bueno, en este caso sería una profilaxis más compleja, ya que si dejamos que los cálculos se acumulen, no solamente podemos dañar nuestros dientes, sino también el tejido de soporte del diente, que es la encía. Y cuando avanza esto, primero causa una gingivitis, las personas se pueden dar cuenta que están con gingivitis cuando se cepillan los dientes y sangra, cuando come algún tipo de alimento duro y sangra, como una manzana. Y en casos más complejos, cuando esto avanza y no es tratado a tiempo, va a afectar también el hueso. Entonces, una vez que el hueso se daña, el diente puede caerse fácilmente porque ha perdido su sostén. Antes de finalizar y con esto terminamos, ¿algún tipo de alimento que dañe nuestros dientes y que debamos mesurarnos o tal vez evitarlos y sacarlos de nuestra dieta? Alimentos dulces, cualquier cosa que tenga demasiado... No sea mala, vea. Yo creí que iba a decir algo así como el limón o el mango con sal. También, lo sabes. También, lo sabes. Eso también, ¿no? Ahora, en la actualidad estamos viendo mucho a más de las caries. También los pacientes están presentando muchos problemas de erosión. Ah, lo importante. Se puede comer, yo creo, lo que sea, pero hay que lavarse los dientes y lavarse los dientes. Seguida y no hay problema. Se nos quedó algo en el tapete, que era el costo de los implantes. Es rapidísimo. ¿Cuánto cuestan los implantes? ¿Por qué son tan caros? Antes de... Yo hago dos preguntas. Ya, son sustitutos en sí de la raíz del diente, del diente perdido. Y es un material que va fijo. Exacto. Entonces, sí varía por eso el costo. ¿Cuánto más o menos vale un implante dental? Depende, igual, de la marca. Pero, ¿un estimado? De 1,300. ¿Cada uno? Cada uno. Por favor, cuiden los dientes, ya se imagina, imagínense entonces, 1,300 dólares por cada una de las piezas a cuidarles como oro a los dientes, cuestan más. Hay que cuidarles como oro a los dientes, justamente, y para eso es tan importante como que usted haga la prevención, se cepille tres veces al día, que lo haga con los implementos necesarios. Uso del hilo dental, luego el cepillado y finalmente el enjuague bucal que va a hacer que su boca quede estéril. ¿Todo eso hace usted o no en las noches? ¿Algo le falta? En las noches sí, en las noches sí. Sí, a mí me falta el enjuague bucal y ya lo voy a hacer también. Nada en las otras dos. Es verdad. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos bien en los deportes. Mañana, los deberes escolares, esto que a nosotros, a personas de nuestra generación, nos tomó tardes y tardes, para los que los hacían, por supuesto, les tomó tardes y tardes hacerlos. Parece que eso va a cambiar. Eso puede cambiar a partir de enero por una disposición del Ministerio de Educación y una recomendación internacional de que los chicos, los niños y las niñas deben llegar a casa a hacer otro tipo de tareas, otro tipo de actividades. Por ejemplo, compartir con la familia. Jugar, jugar es importantísimo. ¿Usted hacía todos los deberes? Yo sí. ¿Siempre? Sí, juiciosa siempre. Yo siempre tuve que igualarme los deberes. Nos vemos. Muchas gracias hasta mañana. Gracias por compartir con nosotros. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!